Yo te doy la mano, a mi mismo me la pena Yo te doy la mano, a mi mismo me Hugachiona Yo me hizo otra vez Que estuviste otra vez Andé fuera esta vaina ¿Que usted quiera comentando? ¿Que usted es pura bubería? ¿Que usted quiera comentando? ¿Ese es pura bubería que yo no tengo para bailar muñeca, muñeca música típica se va a tomar música típica se va a tomar música típica 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 Yo vengo a ver que me crié Yo vengo a ver que me crié Nunca te va a ver que me crié Yo vengo a ver que me crié Yo vengo a ver que me crié ¡Bujía, bujía! ¡Ey! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Tiri, tiri! ¡Tiri, tiri! ¡Tiri, tiri! ¡Tiri, tiri! Y le gusta a las mujeres las v Biblios ¡Sube, sube! ¿Qué es lo que están comentando? ¿Qué es lo que están comentando? ¿Qué es lo que están comentando? ¡Eso es pura bobería que yo no tengo para bailar! ¡Eso es de joyería! ¡Eso es de joyería! ¡Eso es de joyería! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Y ahora cómo dice el coro esta noche! ¿Qué dice esa baila? ¿Qué dice los soberbios? ¡Uh, uh, uh! ¡Papillete pa' tantí, papillete pa' tantí, papillete pa' tantí, papillete pa' tantí ¡Qué dolor, qué dolor, qué dolor! ¡Uh, uh! Mira que morenita, mira que mami chula Mira que morenita, mira que mami chula Yeah, yeah, yeah ¡Eh! ¡Vamos, sí! ¡Muñeca, muñeca! ¡Juventud! ¡Divino que suena! ¡Gracias!